Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Me reí, me enseñan la barata Y me rentas a una última partida Y en tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, ay, no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, ay, no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seré siendo el rey de corazones Y yo seguiré siendo el rey de corazones